Mi nombre es Denis Contreras, mejor conocido como La Piedra. Me he dedicado toda la vida al fisicoculturismo y fitness, pues soy un entrenador integral. Desde el año 100 bar estado Mérida. Desde chiquito a la semana que nací, me he criado en Caracas toda la vida. Bueno, las personas de Caracas son personas muy activas, ¿verdad? Yo de hecho soy muy activo, yo hasta los domingos me despierto muy temprano, 5, 5 y media máximo. Actualmente disfruto de la naturaleza como el hábito, la playa, que la tenemos a 30 minutos. Caracas es una ciudad muy activa. Si nos montamos en el metro podemos ver como parece un hormiguero. El Ávila es una montaña muy concurrida por el caraqueño. Aparte de respirar y de puro, hacer ejercicio, hacer muy buen cardio. Hay gente que sube y baja 2, 3 veces, 4 veces. El que quiere entrenar en Caracas, inclusive hay parques o plazas con máquinas. En los próceres tenemos también este tipo de maquinaria sencilla para hacer ejercicio. Podemos trotar donde sea. Podemos subir y bajar la escalera de Calvario unas 5 o 10 veces y después tiran unas paralelas arriba, unas barras. Flexiones, unas sentadillas y tenemos un buen entrenamiento. Caracas somos areperos, empanaderos. Me gusta también la pasta, pollo frito. Las frituras son muy abundantes. Pero hay muchas opciones, ¿entiendes? Podemos comer una arepita asada con un revoltillo, eso es muy sano. Una de las cosas buenas de la vida es comer. ¿Entiendes? Entonces, me probo con perro caliente. Si estoy bien dietadito, bueno, me lo como sin salsa. En el mercado de Catia hay un puestecito que venden jugo de fruta, entre ellos la voladora, el múltiple, pues, que le llaman así. El cual le integran ojo de ganado. Es una bebida muy sabrosa que nadie sabe. Si están por allá cerca del mercado de Catia, bueno, busquen el puestecito donde venden múltiples voladoras. Mis redes sociales son, tanto en Instagram como Twitter, arroba denislapiedra, todo pegado, una sola N y normal latino. En Facebook, Denispiedra Contreras. Recorre Caracas, es tremenda ciudad.